Vamos a ver, yo huyendo también un poco de lo institucional y de lo electoral, porque lo institucional está ahí y nos va a condicionar y es muy importante, pero yo creo que la política tiene muchos escenarios, uno de ellos lo estamos haciendo aquí mismo. Este debate, esta conversación, igual que cuando estamos en los medios de comunicación defendiendo determinadas posturas, haciéndolo contra el relato, pues también estamos haciendo esa política que yo creo que es imprescindible en todos los escenarios, precisamente porque ante esa hegemonía de la ideología neoliberal e incluso de esa normalización de la extrema derecha, pues es importante que tengamos también nuestros espacios y nuestros huecos donde hablar en nuestro lenguaje y de nuestros marcos y de nuestros temas, y eso creo que es importante. Yo creo que estamos viviendo también un momento en el que la extrema derecha occidental está viviendo también un momento histórico debido al miedo que existe en Occidente, y lo estamos viendo de una manera clarísima estos días con lo que está pasando en Israel, a perder esa hegemonía. Es decir, a perder esa hegemonía, si tú rascas un poco en toda nuestra cultura, toda nuestra creencia, toda nuestra configuración intelectual, cultural, política, es imposible que no haya trazas de racismo, trazas de imperialismo, de colonialismo, de machismo. Es decir, venimos de eso. Hemos mamado eso durante siglos. Claro que existe un pozo antisemita, islamófobo, antigitano, machista, homófobo. Claro que tenemos toda esa basura aprendida, aunque seamos luego críticos y lo deconstruyamos, o intentemos hacerlo como mínimo. Por lo tanto, yo creo que la extrema derecha que vive básicamente de esos miedos atávicos, de esos prejuicios y de esos odios, y de estimularlos y de saber tocar determinadas teclas, también es fruto de un momento en el que existe ese miedo, como os decía, sobre todo en Occidente, a perder ese control de la situación, esa posición privilegiada. Os voy a poner algunos ejemplos, para que no suene así muy fantasma lo que estoy contando, pero claro que existe racismo en gente que se cree progresista, igual que existe machismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha pasado un poco con el machismo? Cuando el feminismo ha empezado a poner las cosas claras y a tocar la carita de los que estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana, a lo de toda la vida, que decía un señor en un telediario, pues claro, aquí es cuando se han puesto alerta mucha gente, ¿qué pasa aquí? Entonces, claro, aquí toda la reacción tiene un caldo de cultivo importante, ¿por qué? Pues porque en todos los hombres y en todas las mujeres también, en parte, existe esa cultura patriarcal que si la sabes estimular, esos miedos, tocas esas teclas y esos miedos aparecen, ¿no? Lo veis constantemente monitorizando a la extrema derecha, que te crean ese pánico a que de repente tú tengas que pedir perdón por ser hombre, ¿no? O seas ya culpable y tal, ¿no? Es decir, eso forma parte del relato de la extrema derecha. Pero hablo por el machismo porque es muy evidente y lo estamos viendo, ¿no? En directo constantemente. Pero hablemos también del racismo, de la islamofobia, del odio al moro, cómo se ha tratado en la cultura occidental al árabe. Yo os recomiendo un documental que se llama Real Bad Arabs, cómo Hollywood ha vilipendiado a las personas árabes a través del cine. Históricamente, la imagen que tenemos del árabe es siempre o el terrorista o el que te roba o no sé qué. Perdona, perdona, Miguel, que ha llegado una pequeña Raid de DJ Set que te habla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Nada, estamos aquí hablando con Miquel Ramos de, bueno, de los retos, ¿no? Lo que se enfrenta, lo que se enfrentamos contra la extrema derecha. Hemos tocado un poquito todos los palos, ¿no? Ya estamos hablando un poco de, bueno, cuál es el papel de la izquierda a grosso modo. Exactamente cuáles son también algunos marcos que nos han impuesto, ¿no? Como el que está comentando ahora Miquel de la visión racista, ¿no? Y tal, entonces nada, quedaos. Esta sección no tardará mucho en acabar porque Miquel tiene que irse pronto. Pero luego seguimos con la actualidad ultra para ver todo lo que ha estado pasando esta última semana con la extrema derecha. Hemos tenido una Raid, que es que un canal invita a un montón de gente a venir a nuestro canal, y por ponerles en contexto. Exacto. Qué bien. ¿Le continúa que estabas comentando? No, decía que el ejemplo más evidente fue el nazismo, porque supo estimular muy bien el antisemitismo que existía en la sociedad occidental europea desde hacía siglos. Y de hecho, el antisemitismo, y eso lo explicaba muy bien Anna Arendt, cuando hablaba también de lo que veía ella en entornos intelectuales, en Alemania y en Europa, como gente culta, gente progresista, gente incluso de izquierdas, era antisemita. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los nazis, el antisemitismo estaba ahí en la sociedad, ¿no? Y los nazis supieron estimular ese antisemitismo dándoselo a todo tipo de público. ¿Qué quiere decir con esto? Y esto, hoy en día, imaginaos lo que se puede hacer con internet, ¿no? Tú puedes dirigir tus mensajes a según qué target, ¿no? O sea, el nazismo funcionó así. A los comunistas les decía que los judíos eran los capitalistas usureros, ¿no? Entonces, contra los judíos. Y a la derecha les decía que los judíos eran los traidores a la patria de la Primera Guerra Mundial. Y encima eran unos bolcheviques, ¿no? Entonces, tenía para todos los gustos, ¿no? ¿Qué pasa con los musulmanes? Lo mismo, ¿no? Aquí, mirad qué hace la extrema derecha para intentar convencer a la izquierda de que los musulmanes son todos malos. Que son machistas, que son homófobos. Utilicen el cliché. Lo que es lo mismo que hacían los nazis con los judíos. Si tú ves la propaganda antisemita de los años 30 de los nazis, decían lo mismo que dicen de los musulmanes hoy en día. Que si eran machistas, que si a los animales los degollan para hacer el kosher este y no sé qué. Es decir, todos los clichés estos que dicen ahora de los musulmanes ya se han dicho de los judíos hace 100 años. Y más. Por lo tanto, siguen un patrón. ¿Por qué? Pues porque saben que ese sentimiento está. Saben que hay gente de izquierdas que odia a los musulmanes, que odia a los judíos. También juegan con uno de los pilares básicos del progresismo, que es el laicismo. Que además juegan a confusión. Porque el laicismo no implica negar el derecho a todo el mundo a creer en lo que crea. Sino que no haya ninguna religión que divija la política del Estado. Y que cada uno pueda tener libremente su creencia. Eso es el laicismo. No que tú no puedas rezar. Eso no es laicismo. Eso es intolerancia. También a veces nos olvidamos de que Europa y Occidente y los laicos o los ateos somos una minoría en el mundo. Quiero decir que la gente suele creer en cosas. Nos parezca mejor o peor, pero la gente suele creer. Por lo tanto, también hay cierto supremacismo en esa idea de querer tratar a los demás de retrasados. A los demás de los pobres indios que no saben. Que ya ves tú, que si le rezan a un dios no sé cuánto, si vamos nosotros ahí a enseñarles a taparse, a la Biblia o a la civilización. Que eso es más viejo como el colonialismo de toda la vida. Lo que pasa es que evidentemente todo eso va evolucionando. Y la extrema derecha viene directamente de esa tradición. La extrema derecha tiene su raíz en toda esta tradición racista, colonial, imperialista, antisemita, islamófoba, antigitana. La historia del pueblo gitano. ¿Quién conoce la historia del pueblo gitano de España? Que es brutal. Los genocidios que han habido aquí contra la población gitana. Por lo tanto, también se nos ha provocado una amnesia colectiva como pueblo que nos niega esa memoria precisamente para que no nos reconozcamos en nuestra propia diversidad. ¿Para qué intentan negar la memoria histórica a la extrema derecha? Para que no nos acordemos de lo que pasó aquí. Pues con la historia de nuestros genocidios, de nuestro colonialismo, de nuestra... Ellos lo intentan disfrazar de que es que hay una leyenda negra por ahí que habla mal de España cuando España iba por ahí repartiendo amor. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, claro. De hecho, mañana es el Día de la Hispanidad. A raíz de la leyenda negra ya verás cómo salen cositas. Sí, de hecho ya hay una publicación maravillosa del grupo de Vicegrado, donde ya han facilitado el Día de la Hispanidad. Colón descubrió América, no sé qué, el Día de la Raza en Estados Unidos. Y ¿sabéis qué? Sale Colón con las carabelas de fondo, los indios y la bandera de España. La actual... Claro. Y tú dices, el guiñito que le han hecho a sus amigos de Vox. La España que para siempre, ¿no? La España eterna. Claro, hay un nacionalismo español... Vamos, yo recomiendo un libro que se llama Los nuevos ordres del nacionalismo español, de Pablo Batalla. Que lo desmonta, vamos, lo destripa de una manera todo el movimiento... Vamos, mira. De Roca Barea y todo hasta... En los Gustavo Buenistas y toda esta horda de ultranacionalistas españolators. Esto es muy divertido de leer porque a veces es tan patético, tan cutre. A mí lo que me fascina... Pero vamos a ver, vamos a ver también, para ser justos, es decir, todo el nacionalismo a veces resulta patético. Es decir, hay mucha caspa muchas veces en el nacionalismo. Obviamente no es una enmienda a la totalidad porque hay muchas maneras de defender tu lengua, tu cultura. Te lo digo yo que soy valenciano parlante, que soy además... Creo en el derecho a decidir los pueblos, pero obviamente hay unas construcciones nacionalistas que, bueno, lo hemos visto recientemente en Cataluña como una formación de extrema derecha que se dice independentista y que tiene un discurso calcado al de Vox, pues hagan una alcaldía, ¿no? Calcado. Pero te dicen, no, ¿cómo van a ser de extrema derecha si son indepes? Y yo, ya, bueno, ¿y qué? Eso es un cascarón. Eso es el marco nacional. El marco nacional es una cosa. Tu contenido, luego le das un contenido a ese país. De hecho... Puedes ser independiente y ser una auténtica rata de la cantarilla. ¿Sabes? Haces con tus políticas. Entonces, a veces es eso, ¿no? El nacionalismo a veces tiene estos peligros, ¿no? Claro, es que de hecho hay muchas maneras de entender el nacionalismo. De hecho está el nacionalismo de Estado y el nacionalismo étnico. Y de hecho las corrientes más nazis puras, el tema del Estado español se la suda. O sea, lo que les interesa es que seamos blancos y ya está. O sea, el tema del Estado-nación es una cosa que les da más igual y... No, mira, conectado... Esto conecta mucho también precisamente con lo que decíamos de los miedos atávicos, de esos prejuicios que están aquí en nuestra cultura. Y, por ejemplo, con toda esta conspiranoia de la extrema derecha actual, que algunos que se llaman de izquierdas la están comprando y reproduciendo, que es la teoría del gran reemplazo, ¿no? Sí, sí. De la invasión, la islamización, ¿no? Y que de repente hay más, vamos, más nacimientos con nombre árabe que españoles, ¿no? Y que se está sustituyendo la población y tal. Y que ahora de repente la sharia aquí, ¿sabes? En Valencia, de repente, ¿sabes? O sea, que esto, vamos, esto es el manual antisemita de toda la vida, de los protocolos de Sion, de que hay una cosita... Que es que tal cual. Es que a mí... Es literal. Es que me alucina, me alucina como la extrema derecha que abarga unas contradicciones, porque por un lado tenemos que uno de los mayores ideólogos de Vox y el que le ha facilitado sus conexiones. Es un tal Rafael Bardaji, que estaba con el PP, que fundó Friends of Israel, fundó el GES, que es un grupo, es un cintán neoconservador, que le ha servido a Vox para tener todos sus contactitos con los estadounidenses de la CEPAC y de todo el trampismo y todo este rollo, ¿vale? Y con ACOM y con todo lo que es el lobby israelí. Y por otro lado tenemos a Jorge Buxadeh defendiendo que si la conspiración del gran reemplazo, que si el globalismo, que si el nuevo orden mundial, que son teorías que tienen su origen en conspiraciones nazis, antisemitas. Es que me parece... Da igual, pero es que no le busques coherencia. Es decir, ellos van a picar... De hecho, Mussolini, también para justificar esos bandazos que daba el partido fascista y todo el fascismo que lideró, al final lo que acaban definiéndose era como de acción, ¿no? Es decir, a ellos les definía más la acción, ¿no? La violencia, el espectáculo, el tal, que el contenido. Y realmente, si te fijas, el contenido no es lo que caracteriza a la strana derecha. A la gente lo que le gusta es que sean políticamente incorrectos, aunque sean incoherentes constantemente, ¿sabes? Porque le gusta, pues eso, el cuñado, el pasado de carajillos... A veces es algo más... Contesta, es pose, es estética. Es la estética, es el malote, es el malo. Sí, a veces es lo que busca la gente. Es algo más psicosocial o psicológico a veces que puramente ideológico. A veces es una manera de pensar, casi una manera de entender y de razonar, más que un discurso. Claro, pero si te fijas, estos discursos de la teoría de ganar reemplazo, ese discurso securitario de que las calles están ahora, que no se puede transitar porque los moros y no sé qué, los gitanos, todo esto forma parte del ADN, del orden y la ley de toda la vida. Es decir, no hay nada nuevo en ese discurso. Es decir, estamos volviendo a la abuela que se coge el bolso, ¿sabes? Cuando va por la acera. Es el discurso reaccionario de toda la vida. Lo que pasa es que, obviamente, con el estímulo racista y con esos colaboradores necesarios que son los medios de comunicación que amplifican cualquier basura de este tipo, ¿no? Cualquier relato de este tipo. Y luego, pues, obviamente, con todo el tema de la racialización, de la pobreza, de los delitos, de la delincuencia, ¿no? Como si aquí en España la delincuencia lo hubieran traído de fuera, ¿no? Y aquí fuéramos todos los seres de luz, ¿no? Y, de repente, el machismo, la LGT-fobia, los robos, las violaciones, todo eso, fuera importado, ¿no? Y fueran los demás, ¿no? Aquí nunca se han matado a las mujeres, nunca se ha violado, nunca se ha hecho nada, ¿no? Ha sido, hasta que han llegado los de fuera, ¿no? Aquí esto no pasaba, ¿no? Por lo tanto, claro, fijaos lo que dijo Vox, ¿no? ¿Qué hacemos contra la violencia de otras mujeres? Cerrar fronteras. ¿Y qué hacemos entonces con el señor condenado por violencia machista de su partido? ¿Dónde? ¿En qué frontera la cerramos? La manda al Congreso. ¿La de Requena? ¿O dónde? ¿En cuál? Por lo tanto, es decir, es todo muy ridículo, a veces muy fácil de desmontar, pero el problema es que mucha gente quiere escuchar esa basura, ¿no? Entonces hay gente que le da igual lo que le digas, ¿no? La gente lo que quiere escuchar es alguien que sea irreverente, que diga eso, ¿no? Pues que encima nos acuse a nosotros de que si somos unos progres de mierda, uok, que estamos defendiendo a los delincuentes, que no sé cuántos, que no sé menos, porque al final toda esta gente lo que pretende es conservar directamente esos privilegios, ¿no? Y conservar el statu quo, no cambiar absolutamente nada, y echarle la culpa a otros de las miserias del propio sistema, ¿no? Y que sus medidas acaben siendo medidas policiales para problemas sociales, vamos, no hay nada más de derechas que eso, que solucionar los problemas del capitalismo con más policía, ¿no? Vamos, no sé, es que es absolutamente denencial, ¿no? Efectivamente, yo la verdad es que, bueno, poco más que añadir lo que has dicho, ¿no? Que yo creo que es una radiografía bastante buena, lo que es la extrema derecha.